Buenos días, madre de familia. Soy el paramédico David Schwartz de la ONG SAR Perú. Y hoy día vamos a tratar el tema de quemaduras. En el caso de las quemaduras por la exposición solar, lo importante es refrescar la piel, ya que ésta ha perdido su capa grasa que la protegía. Por lo tanto, tenemos que mantener fresca a la persona con baños de agua tibia y mantenerla hidratada, siempre dándole abundantes líquidos. Las quemaduras que producen ampollas son quemaduras de segundo grado. Éstas habrá que refrescarlas con agua fresca por sobre la lesión para ir enfriando la zona afectada y de esta manera evitar que la lesión siga quemando. Recuerden nunca romper una ampolla. Acuérdenme de enjuagar por 15 minutos. Esto asegurará que la piel no se siga quemando. Esto nos sirve también en caso de productos químicos que se herramen sobre la piel, ya que éstos pueden quemarla. En caso de entráramos en contacto con los químicos de uso doméstico, igualmente habrá que enjuagarlos con agua. En caso de quemaduras en cara, cuello o manos, o éstas fueran de segundo grado, vayan al centro de salud más cercano para recibir atención médica. ¡Gracias!